El partido de ida y vuelta es emocionante para el público y para el periodismo, pero no es emocionante un partido de ida y vuelta para ningún técnico. A los técnicos no les gustan los partidos de ida y vuelta. A los técnicos les gusta que les cumplan. Muchachos, vamos a replegar nosotros y hay que presionar. La presión se hace antes de que les llegue el balón. La presión tiene que ser marca, presión, anticipo. La presión debe tener la esencia, que es la intercepción. Porque si tú vas a presionar a un jugador que ya tiene la pelota, baja el 50%. Te puede meter y te deja fuera. Pero si tú presionas al jugador anticipándolo, metiéndole la cabeza, la puntita, antes de que le llegue el balón, le ganas. Pero si le das el balón a alguien, este hombre ya tiene la visión del campo, que es la visión periférica, la visión del campo, la pelota, compañeros y adversarios. ¿Sabe dónde colocarla? Peor, si el que recibe la pelota es gambeteador. Si el que recibe la pelota es gambeteador, te hace un regate y te deja fuera. Estás allá. Y viene el otro regate y afuera. Entonces, el verdadero marcaje en el fútbol, no es cuando recibiste la pelota, sino antes que recibas, yo te tomo. Es el anticipo, es la intercepción. Esa es la verdadera presión en el fútbol. De allí vienen dos cosas. El team es un jugador que puede saltar a la cancha en cualquier momento. Esa es la interrogante nuestra. Porque demuestra que tiene velocidad. Velocidad es evadir obstáculos. Y cuando la pelota sale de los laterales del Barcelona, evadiendo el primer obstáculo, se envenena. Es un pase terrible que siempre está acertando con la portería. Los dos Martínez son diferentes, pero por eso se complementan, porque son diferentes. Porque si fueran igualitos, uno, a ver, si usted tiene un jugador igualito en la cancha a otro, el uno pica a la derecha y el otro también pica a la derecha. Entonces, no hay distracción, pues. La cosa es que uno piensa que va al primer palo y termina en el segundo palo, y el otro también piensa que va al segundo palo y voy al primer palo. Entonces, se hacen así, se cruzan. Eso es muy habitual en los delanteros. Pero si un delantero está avisando todo lo que va a hacer y otro también, entonces los dos se anulan. Por eso en el fútbol valen los complementos, no la suma de talento, no amontonar talento. Amontonar talento no significa ser un equipo. Un equipo es jugadores que se complementan con las virtudes que él no tiene y el otro se complementa con las virtudes que tú tienes. Cuando tú te enamoras, siempre digo, uno busca una pareja, busca una mujer, que la mujer no tenga las virtudes que uno desea tener. Por eso comienza el amor con la admiración. Si uno admira a una persona, termina amándola. Yo no creo en las personas. Dice, amor a primera vista, flechazo. ¡Pi! Dice, el rayo me cayó, como dicen los sicilianos. El rayo me cayó, quedé así. Eclipsado, es mentira, eso de cupido es mentira, ese cuento, por favor. Eso es mentira. Uno comienza admirando a una persona, porque uno admira a lo que no tiene. Si tú tienes esas cualidades, no admiras a nadie. Quienes que te mimen. Pero si tú no tienes esas cualidades, admiras. El fútbol es igual. Los jugadores se admiran unos a otros y terminan queriendo la pelota para que el compañero esté más adelante y entregarse. Le queda bien. Dice, qué lindo. Dice, se llama equilibrio. Y el equilibrio en el fútbol se da con jugadores. Uno tiene el talento que los otros no. Otro tiene las virtudes que cuatro no poseen. Y la suma de eso es lo que crea un equipo. Equilibrio es buen manejo de balón. Los relevos, asegurar el destino de la pelota. Porque, ¿qué sirve si tú entregas mal el balón? No sirve nada la base del fútbol, la espacio y recepción. Administrar bien las cargas. La pelota siempre va a ordenar. Y el cuadro canario. En este momento, y eso van a los de Liga, de Melec, de Independiente, están agradeciendo. Porque el equipo que mejor se armó en Barcelona dice, ah, está bien. Llevas el rótulo de favorito. Y lo que más te pesa es el favorito. ¿Por qué la gente te está mirando? No, dice, un equipazo. No, yo no creo en un equipazo. Yo pienso que hay una buena suma de talentos. ¿Tú había equipo, equipo? Yo no lo he visto. Pero buena suma de talentos, sí. ¿Las mejores contrataciones lo han hecho? Sí. Tremendos dos. Tremendos dos. Un delantero y lo que le estaba faltando. La eficacia en el fútbol se llega jugando mejor, rematando 24 veces al arco, en otras tirando solo una vez. No hay atajos para llegar a la eficacia. A veces lanzas un centro, toca en la cabeza el rival y entra. Pero tienes que provocar ocasiones. Y el cuadro canario tiene un mediocampo para provocar esas ocasiones. Hoy ya no hay excusa. Antes sí había una excusa de decir, bueno, este equipo no maneja el tempo. ¿Qué es manejar el tempo? Aplicar el ritmo adecuado. Ataque y defensa están relacionados. Marcar en posición. Hacer una ocupación racional que le permita estar colocado al jugador para cuando se pierda la pelota. Y viene el marcaje escalonado. Dice, el dos perdió, viene el cuatro. El cuatro perdió, viene el tres. El tres perdió, viene el seis. Marca escalonada. Escalonada. No paraditos todos así en horizontal. Escalonada. Pero hoy ya no hay excusa. Hoy tienen todos los jugadores que faltaban. Ah, Alves no hace gol. Ahí está el team. Que en el mediocampo no están organizados porque falta un ocho. Lo tienen al ocho. Que el mediocampo ralentizaba tanto que no podía sorprender porque Díaz retrasaba la posición que daba a 45 metros del nueve. Hoy ya no va a hacer eso, Díaz. Hoy Damián se va a encargar de mover la pelota para llevar al rival a desplazarse mal. Y él tendrá que hacer su función. ¿Cuál es la función? Dentro del modelo de bloque de 35 metros tendrá que recorrer distancias cortas. No como antes, que si un recorrido 40 metros terminaba agotado. Hoy, Barcelona tiene un modelo combinativo de posesión donde manda el toque encadenado. ¿Qué le faltaba? ¿Cuál era el eslabón para que el toque encadenado no se detenga en la mitad de la cancha? Se jugaba con dos pivotes defensivos. Dos pivotes defensivos. Ahora se va a jugar con un solo cinco y un ocho. Y eso va a descolocar al adversario. El juego de posición sirve para atraer oponentes, generar espacios de penetración en zonas débiles del rival y para avanzar. Un equipo que tiene y tiene la pelota, pero ¿dónde la tiene? ¿Cómo la va a tener? ¿Cerca de tu arquero? No. Adelante. Eso se llama progresión. Adelante. Toca y toca. Adelante. Hoy tiene un medio campo para reducir la zona útil del receptor para que no pueda recibir el balón. Tiene un medio campo. Sí, coordinado. Orejuela no se parece a Marquez. Son diferentes. Y Orejuela tampoco se parece a Díaz. No esperen que Orejuela juegue de Díaz o de Manuel o juegue de Fidel. No va a jugar. Él juega su propio bloque. Bloque bajo con línea de pase juntas. Encadena al resto de muchachos. Pero no esperen que Orejuela te haga dos goles por partido. Porque en el fútbol se piensa que aquel que hace gol es el mejor del equipo. O aquel que da pase gol es el mejor del equipo. No es verdad. En el fútbol, en la banda, también existen muchas ayudas. Aquellos que temporizan por el interior, aquellos que cortan el pase adversario por el interior, aquellos que respaldan al 5 o el 5 que respalda a los centrales. Son posiciones diferentes. Cada cual en el fútbol tiene que manejarse dentro de un bloque compacto y corto con la interpretación que le exige la historia. O la escuela llega para cumplir en un equipo que donde deben de marcar hasta los habilidosos. En Barcelona tienen que marcar hasta los habilidosos. Todos están obligados a hacer presión bien adelante. Un defensor debe participar en el circuito de elaboración y salida. No puede revolear la pelota. Yo no admito de esos centrales que revolea, ven, dale, dale acá, ven. Ocasionalmente puedes hacerlo. No siempre se puede salir jugando. Pero contrataron un 8 de gran técnica, resolución y conducción que le sume esfuerzo a cada paso que da. Ahora, ¿cómo va a jugar? ¿Cómo lo van a ubicar? Así. O la escuela tiene que ir de 8, papá. Cuidame, lo van a poner de 5. Y en eso, eso es simplemente dogma. ¿Qué es el dogma? En el fútbol es mover la pelota para llevar al equipo rival a desplazarse mal que no pueda defenderse. Y el 8 está para eso. Distribuye, distribuye, toque acá, toque acá, visión de campo, regate, pelota parada, ven en la pelota vuela, aunque en ese equipo hay muchos que rematan pelota quieta. Pero la velocidad parte de los siguientes principios. Primero, recibir el balón en las mejores condiciones para tocar en el menor tiempo posible. O el cual es un experto en aquello. ¿Quién dice que no? Que levante la mano. Nadie levantó la mano. Maravilloso. Un jugador tiene que saber la estrategia de su equipo que es la obra global y a qué juega él dentro del equipo que es su interpretación dentro de la obra. Sin tener claras estas dos referencias no existe orden y equilibrio. Y el medio campo tiene un 8 que le llaman volante de equilibrio por algo. Sabe manejar el tempo y manejar el tempo significa aplicar el ritmo de juego adecuado. Todos los quejados por lo menos yo desde que comenzó este equipo se fue Pérez y cuál es el 8 cuál es el 8 cuál es el 8 y ya me dieron ahí está el 8 ahí está esto ya no hay excusa ya no hay excusa Fabián ya no hay excusa profesor ya no hay excusa le han dado todo a usted todo le han dado la directiva un ratito cuando yo le pido ayuda usted habla la directiva la directiva se dio todo está completo el equipo tienen doble lateral tienen doble win se fue Marquitos Caicedo pero tienen win ahí tienen a Fidel el Emanuel para para el I tiene un equipo ¿qué plantel? tienen eso es plantel no equipazo está para el equipazo